La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Del poder del Seol Vamos al Salmo Justo en el capítulo 49 Los versículos 14 y 15 dicen así Como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los pastoreará Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana Se consumirá su buen parecer Y el Seol será su morada Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol Porque Él me tomará consigo ¿Qué llevó al salmista a estar seguro De que Dios lo iba a rescatar Y como dice acá del poder del Seol Es decir, del sepulcro donde estaba allí El Señor lo iba a levantar El Salmo 49 es un Salmo bien interesante Resulta que el Salmo 49 hace un contraste Entre los justos y los impíos Y ese Salmo va a explicar lo siguiente Dice así Mira, los impíos son las personas que creen Y ponen su confianza en sus propiedades Los impíos, dice el Salmo Ponen tanta su confianza en las propiedades Que le ponen su nombre a la tierra Y los impíos, dice Él Son tan autosuficientes Que ellos creen que por lo que tienen Entonces tienen dominio sobre todo Y que les va a ir bien siempre Ese es el concepto de un impío El salmista le dice En realidad son necedades humanas Ahora dice Él Sin embargo, nosotros los que confiamos en Dios Estamos diciendo que Dios es real Dios es todopoderoso Pero estamos aceptando Que en algún momento vamos a morir Pero Él dice Pero yo sé que Dios A pesar de que yo pueda estar muerto Dice Él me va a rescatar desde allí Está hablando por supuesto de la resurrección Por el poder de Dios Y entonces Él dice Llegará el momento en que los necios Toparán, llegarán allí Y ni su buen nombre, ni sus posesiones Nada hará que tengan una oportunidad De vivir para siempre con el Señor Y luego el salmo dice Entonces los justos recibirán su recompensa Que será mayor que las riquezas de este mundo Qué interesante ese salmo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender De esta lectura de este salmo? Tres lecciones La primera El salmista confiaba en la resurrección Que Dios con su poder Realizará con los que confían en Él Tú y yo Estamos invitados a creer Que la tumba no nos encerrará para siempre Jesús nos resucitará Dos, llegará el momento en que Dios Nos redimirá de la muerte Y nos llevará a los atrios celestiales Y número tres Esto nos enseña Que el sabio recibirá una recompensa Mucho más gloriosa Y eterna Que la que el necio Podría reunir para sí En esta corta vida Entonces, una decisión hay que tomar O somos sabios O somos necios La diferencia Es que el sabio Confía en el Señor Cree en Dios Y aun cuando las circunstancias No le sean favorables Su esperanza es El Señor Tiene algo mejor Para mí Que Dios te bendiga Y que podamos creer Siempre en el Todopoderoso Bendiciones Soy el Pastor E.B. Rubler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Agradecimientos Y que Que Dios te bendiga Hoy es el día Toda Toda Trabajar